No tolera esta relación. Tanola tolera que... Cuando le dije que iba muy en serio, me echó de la casa. Salió. Salió y uno me encanta. Dame cuenta que estaba... ¿Elena? ¿Pero qué, qué, qué haces aquí, hija? Mi amor, ¿qué pasó? ¿Lo tocó el camión o qué? No, de hecho, mi hermano ya se fue, pero... Yo decidí quedarme. ¿Pero cómo? ¿Les avisaste a tus papás? No, pero estoy segura que van a entender. Tíos, ¿me puedo quedar con ustedes? Por favor. Pues, por mí no hay ningún problema. No sé tú, tío. Por supuesto. Gracias, pero les prometo que no voy a estar de gorrona y voy a trabajar y este... Voy a ayudar aquí a mi casa. Si quieres, te voy a cocinar. Bueno, me encanta la idea. Me encanta la idea. ¿Vos a cocinar? Bueno, tú ayúdame a hacer una maleta. Gracias. Gracias. Qué bueno que la trajiste. No, hombre. A mí lo que me preocupa es que ahora que este muchacho viva solo, pues, vaya a querer aprovecharse de ti, ¿no? O sea, él solo en su departamento, pues, lingoli, lingo. Ay, mamá, ¿de qué hablas? Pues, ¿qué? El muchacho, pues, está guapo, tiene verbo, hormona, mata neurona. Bueno, pero eso ya que tiene, nada más, y nosotros ya estamos casados y ya... ¿Qué? ¿Qué? Ok, ok, perfecto. Bueno, va. Ya quedé con Iván para que me acompañe a llevar el DVD al canal. Qué bueno. Vas a ver qué les va a gustar mucho. ¿Tú crees? Sí. Bueno, yo me voy. Bueno. Venga pa' acá. ¿Sabes qué? No puedo creer que haya sido tan ciego. ¿Por qué? Pues porque nunca me di cuenta que tenía tan cerquita el amor de mi vida. Como sin nada. Así se fue. Pues tal vez tiene que pasar todo esto para que nos hagamos cuenta. Bueno, para que tú te digas cuenta. Sí. Porque yo lo espero desde el principio. Ya. Ay, ya. Ay, sí, que lo que no. Y por eso te digo que es como si ya estuviéramos casados. Porque nos queremos tanto y... Y estamos muy unidos, muy conectados, que ya sentimos que nuestras almas están casadas. Ay, sí, pero no, 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 no. O sea, casados es cuando ya haces un juramento ante Dios nuestro Señor y cuando firmas un papelito. Por más que las almas, pues los cuerpos todavía no. Sí, no, por eso, pero... Ay, mija, te lo juro que a mí Mauro me cae muy bien, pero es hombre. Y los hombres son muy canijos, si no lo sabré yo. Nada más tantita entrada que les des y se abusan. Sí, mamita, pero Mauro es... Mauro es diferente. No, 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 es hombre, mija, es hombre. Así son todos los hombres. Hay que tener cuidado. Por eso yo... Mira, la carne es débil y el diablo es hábil. Ay, entonces, tú eres muy bonita y la tentación está ahí presente todo el tiempo. Por eso no quiero que vayas a ir nunca a su departamento y estés ahí sola con él. Prométemelo, Miranda. Prométemelo, mija, por favor, para que yo me quede tranquila. Mire, mire, ¿qué tienes? ¿Por qué traes esa carita? Penoso. Penoso. Por los hombres, ¿verdad, mija? Es lo que te estoy diciendo. Amor, sigues con lo mismo, ¿verdad? No puedo creer que la vida sea tan cruel. Me está cobrando todas las que hice. Bueno, Mauro. Trata de tranquilizarte, Clemente. Ya no puedo más, Sato. Justo cuando iba a conocer a mi hija... ...y Don Nato desaparece. Desaparece. Lamentablemente, pareciera que se lo tragó a la tierra. ¿Y si alguien lo desapareció? ¿Cómo qué quieres decir? Que a lo mejor... ...alguien se empeña en que yo lo conozca a mi hija. Que nunca dé con ella. ¿Qué piensas? Es que justamente estaba pensando. ¿Y qué tal si el mismo Vallejo planeó todo esto? Por más que le doy vueltas, no se me ocurra otra cosa. Es una de las personas más leales que conozco. Por favor, tío. ¿No se te hace muy conveniente que desaparezca justo cuando ya la tiene localizada? No me sorprendería nada que un día de estos llamara para chantajearte. No. Me resisto a creer que Vallejo sea un traidor. Sé que es duro, pero es una posibilidad. ¿Sabes cuál es el problema, Oto? Que si Flora no aparece, tendré que cambiar mi testamento. Pero si tú no tienes familia cercana. Tengo una prima. Vive en España. Espero que aún viva. Ay, Clementín. Creo que te estás precipitando. Ten un poco de paciencia. Paciencia tengo, tú. Lo que no creo es que me quede mucho tiempo.